Durante este mes de mayo el Gobierno Nacional a través de los enlaces de Familias en Acción vienen realizando la entrega de algunos incentivos a beneficiarios de este programa. Se permiten informar a la comunidad beneficiaria del programa que en el mes de mayo se van a realizar los pagos de los incentivos correspondientes a nutrición del periodo diciembre y enero. La escolaridad del periodo febrero-marzo del 2020, de igual forma se va a volver a pagar el incentivo por 145 mil pesos que está dando el Presidente de la República por la emergencia sanitaria del COVID-19. Igualmente la funcionaria aclara el por qué en San Gil no se ha realizado el pago del bono de Familias en Acción cuando en otros municipios ya se viene cancelando. Si bien es cierto, desde el viernes 15 de mayo se iniciaron los pagos de Familias en Acción en Colombia. Hay cinco departamentos que en el momento todavía no han iniciado con las fechas de pago y desafortunadamente dentro de estos cinco departamentos se encuentra Santander, esto debido a que no cuenta con un operador financiero. Estamos a la espera que en el trayecto de la semana nos informen cuál es la entidad financiera que va a cancelar acá en el municipio de San Gil. Una vez contamos con esta información se las haremos saber. La funcionaria también informa que la oficina del programa Familias en Acción en San Gil ya se encuentra nuevamente atendiendo al público en la terminal de transportes en los horarios de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana y de 1 a 5 de la tarde. Igualmente tienen habilitado el número telefónico 723-7726. De igual forma la oficina se permite recordarles a los beneficiarios del programa de Familias en Acción que deben tener al día la información en el CIFA. Esto quiere decir dirección y teléfono, tener actualizados estos datos. Es muy importante para poder contactarlos para cualquier ayuda o cualquier otro beneficio.